El queridísimo maestro Manuel, que se nos acaba de ir, tengo un recuerdo muy, no tan preciso del año, pero creo que era en 82, 84, en París. Yo estuve con Gianni Pecanins, íbamos a Barcelona, estudiamos ya dos años y pasamos a París a visitarlos, a Manuel Llameche, que vivían en ese momento, pasaron una temporada en París viviendo en la isla de San Luis, frente a la catada de Notre Dame, y vivían en un pequeñísimo, pequeñísimo departamento, que nada más era un cuarto, un bañito y una cocinita, pero nada más que había él, puede entrar solo una persona en la cocinita y el bañito, ¿no? Y luego ese cuarto, lo hacían en cámara en las noches, bajaba una cama, pero en el día era su taller, ¿no? Y me tocó ver, nos tocó a Gianni y a mí ver el principio de una serie que hizo, preciosa. Yo creo que son los cuadros más pequeños que ha hecho en su vida, por el espacio mínimo que tenía, ¿no? Como tú sabes, en París, ¿no? En los lugares. Pero pues todavía más ahí en la era de San Luis, ¿no? Un increíble lugar. Y él le empezó una serie de cuadros con maquinaria de relojes, que luego las expuso en la Juan Martín, años después, en la realidad. Entonces eran cuadritos, pues no sé, 30 por 40, no sé. Y Manuel, pues, acostumbrado a formatos muy grandes, ¿no? Que le encantaban a él, ¿no? Tanto en pintura como en gráfica, ¿no? Digo, pues hace unas cosas inmensas, increíbles. Entonces, pues esa serie lo hizo así porque él no tenía espacio, ¿no? Entonces la mesa que era, la usaba como comedor, luego como mesa de trabajo. Y vivía con leche en ese solo cuartito. Y entonces se iba los domingos a la, que tú sabes bien, ¿cómo se llama la lagunilla en París? El Mercado de las Puglas. El Mercado de las Puglas. Y ahí se iba a buscar, pues, pedacerías de máquinas de antiguos relojes. Entonces los desarmaba. Y sobre madera iba pegando como collage, ¿no? Ya ves que él le encantaba. Tenía una pasión increíble sobre las máquinas, ¿no? Y todas sus obras, pues, tienen de alguna manera mucha relación, ¿no? Con eso. La primera obra que yo vi de joven, muy joven, de maldad, el Maestro Figuérez. Que yo todavía, perdón, no me metí a estudiar pintura. Estaba creo que en la prepa o secundaria. Fue en el cine de Diana. Entonces me tocó ver el mural, pues, que a mí me impresionó mucho. Y fue la primera cosa que vi de él en mi vida. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? No entendía. Porque cuando lo vi fue así. Ya ves que también él, hablando de estas máquinas, pues, hizo muchas cosas con chatarra, ¿no? Encontraba en los bastoneros. Y, pues, bueno, esa serie de relojes nos enseñó ahí en su estudito en París. Cómo los iba pegando los engranes y los resortes de los relojes. Luego ya los pintaba con onda encima. Es una serie increíble, ¿no? Se expusieron en la Juan Martín. Y, pues, era la capacidad increíble de imaginación y de estética y de su belleza de los maestros Flavires, ¿no? Yo creo que es uno de los pintores abstractos más importantes de la historia de México. También tuvo la fortuna de viajar mucho, muchísimo. Fue junto con Cuevas, tal vez, el pintor que tuvo más relación con pintores latinoamericanos. Omar Rayo, Soto, Lepac, Luz Díez, Torres García, los ópticos, los abstractos, los argentinos, chilenos, brasileños, uruguayos. Ya fue mucho, tuvo mucha presencia en Centroamérica y Sudamérica. Y él y Cuevas, ¿no? Yo creo que fueron los que tuvieron más cercanía con artistas latinoamericanos en la época maravillosa del arte latinoamericano, que es toda esta... Bueno, y su generación de acá, ¿no? La ruptura. Pero también, pues, en América Latina se daba ese... Esa... Esa... El chislo... Este... En fin, ¿no? Se dio esa época, ¿no? Que serían los 60, 70, ¿no? En la cual la pintura latinoamericana tenía mucha importancia, también en Europa, en París mismo. Y, este... Iván y Manuel, allá ni a mí nos trató como... Y Meche nos trataron como hijos, porque, pues, íbamos recomendados de... De parte de la familia Pecanís, ¿no? A que nos recibieran en París. Manuel nos llevó a buscar un hotel, ¿me acuerdo? Para nosotros, barato. Él sabía, conocía muy bien París. Este... Nos dijo qué ver, qué todo, y ya... Ese recuerdo, pues, es muy importante para mí. Ya, ya, ni lo está. Pero, para los dos fue una belleza, ¿no? De verdad, maestro. Y querido, y amable, y querido, y... Y buen amigo, ¿no? Porque fue muy generoso. Tú trabajaste en medio con él mucho. Y tú también... Nos afectó muchísimo su partido, ¿no? Gobierno de México Y tú también le doy a pensar en algo.